Un, dos, tres, va Cuando bajo las estrellas Brotaban nuestras melodías Mientras uno se aburría O mientras otro se perdía Quizá pensando que lo que sería Para siempre no había sido Más que un amor adolescente Fue así que tras años de negar La fuerza que esta música da Se acordaron del estilo Y vuelven por laureles caídos Triste y rancia, aristocracia Subestimando el poder De la lava que todavía fluye Del cráter de este bondán Con meridiana claridad Tal vez muchos crean Que este estilo caducó Y sin embargo parece ser Este el último rincón La resistencia a la histeria del rock La histeria del rock Hasta el 4x4 La histeria del rock Bueno Mucho canto Mucho canto Y así Y así los que pensaron Que esto no sería para siempre Si no una aventura Pasatista y adolescente Volvieron por laureles caídos Se arrastraron por el piso Con tal de recibirlos Y yo tardé años en comprender